Esto es exclusivo para FlowDaddy.net Hoy estoy rapidísimo, quiero una loca con velocidad Que agarre mi carro y le haga boom, boom, boom Y que nunca me deje atrás El trago que cuedo y fue paella Cantineros, llévame de una botella De este cielo es mi única estrella Y el arroz con camarón es paella Te juro que no, que no fue mi intención Herir tu corazón, es que uno come este rulli Te juro que no, que no fue mi intención Herir tu corazón Oígame pana, ya no hay pana pana Solo te llaman cuando quieren algo y pa' desafinar Ellos se desaparecen a la hora de la verdad Porque todos tienen envidia y solo máquinas malda El tiempo se devolviera Eso que hice yo jamás lo hiciera Ay mami, si tú supieras Que más te sientes dormir afuera Solo déjame explicarte Cuando tenía tiempo pa' ti yo me iba pa' otra parte Y el tiempo que duramos yo no supe valorarte De mi corazón yo no quiero sacarte Y el alma se me parte Hoy, hoy, hoy estoy rapidísimo Quiero una loca con velocidad Que agarre mi carro y le haga boom, boom, boom Y que nunca me deje atrás El trago que fue de info paella Cantineros, llévame de una botella De este cielo es mi única estrella Y el arroz con camarón es paella Te juro que no, que no fue mi intención Herir tu corazón De madrugada yo te levanto Pa' que tú me abras la puerta Vengo a trabajar Tú sabes que vivo del canto Y canto pa' que a mi beba no le falte na' El amor una borra que se gasta Borrando los errores de la confianza Pero lo único que pierdo es la esperanza Mami chula pongo el peso de esto en una balanza Y te juro que no Voy o andé Chosenfew Urbano RT Con la IG Con la IG mezclando los expertos Hoy estoy rapidísimo Quiero una loca con velocidad Que agarre mi carro y le haga boom, boom, boom Y que nunca me deje atrás El trago que puedo ir fue paella Cantineros, llévame de una botella De este cielo es mi única estrella Y el arroz con camarón es paella La botella, hermano, la botella Esto es exclusivo para flowdaddy.net Pero y este es loco No, 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 no Gracias.